El maestro decía que la actuación no se trata de ti, se trata de alguien más. Es un personaje que estás haciendo. Es ponerte en los zapatos de un personaje. Sin miedo. Sin miedo, y Valentín fue sin miedo. Y los besos con los chavos. Sí, porque estuvo con eso. Eran sin miedo. Luego desnudos. Desnudos. Besos con chavos. O sea, pero aparte es encantador el Valentín. Es un tipo encantador porque la mamá lo trata. El papá, un hijo de la mamá divina. O sea, es un personaje de verdad que creo que se cambió el corazón de todos los que vimos la serie. Un gran personaje. Nos encantó, un gran personaje. 14 de febrero, tercera temporada. ¿Viene la tercera temporada? Sí, ya. Ah, qué maravilla. Sí, la grabamos. ¿Y fue el mismo elenco? Hay algunas bajas. Se fue Maite. Se bajó Maite Perroni. Se bajó El Abelden. Se bajó Marimar Vega. ¿No coincidieron por fechas o qué? Por fechas no coincidieron, por otros proyectos. Sí, se bajaron porque no coincidían básicamente por esas cosas. Y entró Gaby Espino, que es una chava de Venezuela. Muy bien, protagonista, muy guapa. En Estados Unidos tiene... Chicos, hay más carne. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Se enfría. Aprovechenle. ¿Sí? No, igual estamos entrando nosotros. Aquí estamos entrando. Está buenísima. Entró Alex de la Madrid. Lo adoro. Entró Casandra Sánchez Navarro. También, sí. Cine en la regia. Cine en la regia. Así que está bueno. Hay personajes divertidos. Está bueno en la lengua, sí. Está bueno. Te digo que en las novelas no se besa con lengua. Está disque prohibido. ¿Sabías eso, no? No, yo sí. Me ha tocado. ¿Sí? Suerte que no escuchó. No, que la pregada es. Por todos lados me tumban a mí. Por todos lados me tiran. ¿Por qué te tiró eso? Por todos lados a mí me... En televisión no se puede besar con lengua. Dicen que está mal visto y que el público no lo acepta. La gente que ve novelas no acepta el beso con lengua. Como que se ve feo vulgar. De hecho, hubo una vez una novela donde una actriz se puso arriba de un hombre en una escena de sexo y la censuraron. Ah, ¿de poco? ¿Qué pasó? ¿Por qué comes? ¿Susanita González? ¿Por qué? Claro, ¿eh? Esa es una anécdota. Luego te platico. No, no. En el corte, en el corte. No, luego es que no le cortes. Esa luego te la cuento. Pero tiene buen gusto. Eso sí. A ver, niégalo. Niégalo. ¿Tengo buen gusto? Ah, ahí está. Carlita. No me contás, Carlita. Esa es Susana González. ¿Qué cosa? Solamente una vez me ha pasado eso en mi vida. No, luego te cuento en el corte. No, es que con Susana González en mi segunda novela, La Sombra del Pasado, donde ella hacía la mamá de Michel Reno, creo, o algo así. Esa era Ale Barros, pero Susana González estaba ahí metida. Divina. Sí, lindisísima. ¿Me estás contando del Nuevo Elenco? Digo, que hizo una escena arriba. Ah, lo digo. Entonces sí. Pero censuraron. Sí, después, bueno, ya, pero te digo que los besos en novela no son con lengua. Y en las series y películas, ya ahí sí, pues, porque es más real. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo te pones de acuerdo? ¿Cómo le dices? O el director te dice, oye, este, yo necesito, voy a estar en blanco cerrado, tengo que ver la lengua. Bueno, no, eso no se habla con el director. ¿Cómo lo haces? Estás en personaje, en el momento de la grabación, y sos Valentín. Yo soy Valentín. Valentín y tú eres Rodrigo, el personaje. Son dos gays que se gustan en un antro. Y si gustas en un antro con un chico que te gusta y estás vendiendo una realidad, una historia de ficción, pero es una historia que estás contando, yo te puedo besar así como, se va a ver falso, se va a ver falso. ¿Pero no lo hablas con el actor? Yo le digo al chico, aparte el chico, si es gay. Ok. O sea, el chico le entró como... Dijo, de aquí soy yo. De aquí soy yo. ¿Ata aquí? ¿Ata a Tascón? Entonces le dije, oye, vamos, vale, o sea, mucho respeto siempre, siempre está la gente justa. Ah, no, todo con todo respeto. Todo se maneja muy bien. Te agarro ahí con todo respeto. Sí, esto es con respeto, perdóname. Ahí te voy, con mucho respeto. Entonces le digo, vamos a hacerlo bien. Vamos para, como darlo a entender, vamos a hacerlo bien y ya, que salga para adelante con todo. Sin miedo. Y la escena fue así. Fue el beso y como que entre la lengua y la lengua de los dos y yo, y yo, claro, yo actor Horacio, empecé a sentir como el 10% de conciencia. No, ahí yo dije, mierda, se me está poniendo la piel chinita, me estoy asustando, porque yo nunca leí un beso con ningún güey. Claro. Pero se lo di al personaje, se lo regalé al personaje porque era el primer beso de Valentín. Ok. Entonces uno como actor ahí está bueno cuando hablan de un actor generoso, un actor honesto, un actor de verdad. Dice, si le podés dar algo de Horacio a Valentín, regaláselo. Y esa emoción que yo sentí, pues se la di. Porque podía haber dicho, no, corte, corte, me da miedo, me da miedo. No. Se lo das ahí. Exacto. Y listo, quedó buenísima. Y así con las de... ¿Repitieron varias veces? Sí, hicieron dos tomas más porque hay que cambiar cámaras. Te voy a decir porque te estoy platicando. No, no, pero para que la gente sepa. Las cámaras, ¿no? Exacto, hay que emplazar y otra vez. Tienes la cámara grande, tenés el dolly, tenés el cerrado. Entonces... ¿Hay que hacerlo varias veces? Es que hayamos besado bien, nos besamos bien, pero... Exacto. Y las escenas de sexo también son los hombres con protectores. Nunca estás ahí con el pipí al aire. ¿Ya te han tocado ese sexo? ¿Cuál es la más atrevida que has hecho? Ahí te pedían en contrato, te dicen, ¿quieres mostrar las nalgas o el pipí? Te preguntan. ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿En serio? ¿Quieres mostrar? O las mujeres quieren mostrar chichis o nalgas. ¿En serio? Ah, cara, esa no me la sabía. Sí, porque vas a... Qué gallo. Como a mí nunca me contratan para enseñar nada. Es que no tienes nalgas. No, no, no. ¡Ay! No. No tengo. Eso me lo pasaron por aquí, ¿eh? Pero, ¿qué tal mis dientes? Me la pasaron... Hermosa. Mi sonrisa linda. Oye, ¿no sabía eso? Entonces, por contrato, a ti te dicen. Ha pasado mucho que llegan al set a grabar. Vos vas a hacer una serie de parejas swingers y de sexo, ¿no? Así vas a hacer el casting y así te quedaste. ¿Qué pretendes? ¿Hacer una... No hacer escenas de sexo? No, no, no. Por supuesto. Si es de swingers... ¿Vas a grabar? No, yo no muestro las tetas, dice la mujer. No, no. Mi tetas no las muestro y tampoco... Entonces, la temporada 1 fue complicada porque hubo gente que no quiso mostrar por... Se respeta. A mí tampoco mostrar el pipí por mostrarlo tampoco está bueno. Todo siempre tiene que ser justificado. Justificado y que esté bien... Un momento, bien... Tampoco es... Bien realizado. Yo he escuchado. Las mujeres, no, que le di el pipí ahí flojo, tampoco es lindo esa escena. No está linda ni cool. Tiene que estar bien cuidada, una escena romántica de... Pero bueno, eso... Entonces, en la temporada... En contexto, todo, claro. Claro, en la temporada 2 nos dijeron, bueno, que quieres una cosa o la otra. Entonces, fue una reunión de uno por uno. Y yo me sentí con el productor y le dije, yo las nalgas no tengo problema en mostrarlas. ¿Quién es? ¿XHab no? No, estaba Roberto Fiesco. Ah, ok. X estaba, pero él no se metió en esa reunión. Estaba el director, Javi Colinas, y Roberto Fiesco, que lo adoro. ¿Qué quiere mostrar? Así a todos. Negociando ahí. Sí. Hay gente que decía, sí, Hugo Catalán, se pasa mostrando el pito por toda la serie, no le importa nada. ¡Ah, Hugo Catalán, Luis! Entonces yo digo, yo las nalgas no tengo problema en mostrar. Ahora, si quieren una escena de desnudo, que esté bien hecha y que se justifique y esté cool. No tengo bronca tampoco. No, tampoco. Entonces, en la temporada 2 hay una escena con Antonio Fortier, que es mi pareja. Estamos en la cama, como terminando de tener sexo, y yo como que me vuelto así, como que pasa la cámara rápida y se ve un poquito, pero no es que estás con la cámara ahí viendo el pingo. Porque no es el motivo principal. Está así, el pollo ahí. Entonces, te digo que si está todo con cuidado y hecho bien, sí. Y me imagino que con un hombre también no hay tanta bronca, por ejemplo. ¿Has tenido también escenas así fuertes con alguna actriz, con una mujer? He tenido en el juego de las llaves con mi ex Marimar y estaba tranquilo. Ah, porque así empieza, claro, que están ustedes juntos. Y aparte era mi novia en la vida real. Cuando empiezan a ir al novia en la vida real. Claro. Entonces, ahí estás más cómodo. Pero a mí, con una mujer, por ahí me da más conflicto que con un hombre. Claro, es lo que te iba a decir, da más conflicto. Porque no sabes hasta dónde llegar. Sí, es muy delicado. Sí, bueno. Y hoy en día, peor. Peor. Le tocas un poquito así y capaz que te denuncien. Sí, exacto. Ahorita es de mucho cuidado. De mucho cuidado. Exacto. Entonces, con un hombre que te va a denunciar el güey. Sí, es como más alivianado. Sí. Y no es por nada, para mí, con todo respeto a las chicas y a las damas, yo también. Yo sigo comiendo carne, ¿eh? Pienso que los hombres en general somos como más alivianados que la mujer, ¿no? De pronto, en muchas cosas. Como que la mujer es más... Sí, la mujer es un poquito más intensa. Pues es mujer. Exactamente. Es lo que nos gusta de ellas. Criticona. Su intensidad. Raza distinta. Pero, exacto. Criticonas. Son razas distintas, exactamente. Pero como que el hombre es más alivianado. Entonces, también, hasta para eso debe ser como más alivianado. Sí, la verdad que sí, siempre... Sí. En el juego de las chicas, como yo era un gay de clóset, tuve escenas con él a Belden y con Fabiola Campobanes, que son divinas. Pero, claro, yo tenía que hacer como que no me había pasado nada, porque me gustaban los hombres, me gustan los hombres. A Valentín. Entonces, las escenas de chicas estaban ahí enfrente mío, así, arriba mío, con las tetotas y yo... No, 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 sí. Entonces... Pero el 10% de Horacio... El 10% de Horacio... ¡Guau! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ah, caray! Vamos a un corte y regresar. Hay que irnos a cortes, ¿verdad? Llevo el papo del desnove.